La Transpyr Coast to Coast es también conocida como la travesía a dos mares, que de hecho unimos dos mares en siete días. Los participantes reciben una botellita, se acercan al mar Mediterráneo, llenan la mitad y cuando han cumplido su misión, cuando han llegado al otro lado de los Pirineos, en el mar Cantábrico, rellenan completamente esta botellita que tienen como recuerdo durante toda su vida de lo que han aconseguido. Estoy increíble, creo que va a durar un tiempo para pensar y entender lo que hemos hecho en los últimos siete días. ¡Gracias! ¡Gracias!